Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y vamos a pedir a todo el público que está aquí con nosotros Estas son las mañanitas que se cantan en Guerrero A las muchachas bonitas y a los amigos sinceros A las muchachas bonitas y a los amigos sinceros Las carzas vienen volando, toditas en compañía Las carzas vienen que se despedazan por felicitar tu día Ya viene la luna bella con todas sus estrellitas Ya viene la luna bella, con todas sus estrellitas, hoy por ser el día de tu santo, tendré vuestras mañanitas. Hoy por ser el día de tu santo, tendré vuestras mañanitas. Volaron cuatro palomas, con lomas verdes del campo, y en su cántico decía, viva la dueña del santo. Y en su cántico decía, viva la dueña del santo. Entre castigues y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser el día de tu santo, tendré vuestras mañanitas. A cantar. Y ese aplauso para nuestro origen de Guadalupe.